El presidente Zagasti dijo que iba a presentar una demanda, porque esta ley no es constitucional, lo va a presentar al TC. Bueno, la ley está vigente, no ha hecho nada, hoy día tenía una entrevista en un medio local, no ha hecho absolutamente nada. Piénselo bien, señor Zagasti, ¿cómo quiere usted pasar a la historia? 30.000 millones de soles van a entregársela en estos meses a más de 7.290.000 familias. Diciembre empezó muy bien, se reglamentó la ley de la AFP, el retiro, y también salió la ley por insistencia del Congreso de la República respecto a la devolución de aportes a la ONP. 2 millones de peruanos afiliados a la AFP van a retirar cerca de 14.000 millones de soles de su propia plata y 5.200.000 afiliados, no afiliados, activos, inactivos de la ONP van a retirar 15.900 millones de soles. Por eso les decía que son 30.000 millones de soles. En el mes de mayo, cuando el Congreso también aprobó por insistencia la ley del retiro del 25% de las AFPs, un señor Víctor Verdad, presidente del BCR, muy presto él, muy ágil, muy importante en su labor, dijo, señores de la AFP, tranquilos, no vendan los bonos soberanos como habían amenazado las AFPs. Tranquilos, señores, nosotros les vamos a dar de nuestra caja 30.000 millones de soles para que ustedes le paguen a todos los afiliados AFP. Han pasado dos días de la vigencia de esta ley ONP y el señor Velarde sigue en sus casitas, sigue en su empresa haciendo mutis. Señor Víctor Velarde, le recuerdo que la ONP tiene espaldas financieramente hablando muy anchas, tiene un fondo consolidado de reservas de 25.000 millones de soles. Así que esperemos que el lunes usted también, presto y agilito como fue con las AFPs, salga y le diga a la ONP, tengo aquí, ¿cuánto necesitas? 30.000 millones, toma tus 30.000 millones y empieza, empieza de una vez por todas a entregar lo justo que le corresponde a los trabajadores. Entonces, el domingo pasado el presidente Sagasti dijo que iba a presentar una demanda porque esta ley no es constitucional, lo va a presentar al TC. Bueno, la ley está vigente, no ha hecho nada, hoy día tenía una entrevista en un medio local, no ha hecho absolutamente nada. Piénselo bien, señor Sagasti, ¿cómo quiere usted pasar a la historia? En un minutito empezamos con las llamadas. Quiero dirigirme al señor Walter que nos reclamó a través de Nicolás. Nicolás, aquí está la respuesta. Me dice, aportó menos de 20 años a la ONP, pero falleció. ¿Le corresponde el dinero? Pero por supuesto, hay un término que se llama derecho sucesorio. Si murió mi papá, mi abuelito y había aportado 19 años, señor, con esta ley, ¿cuál es el número de ley? 31083. Le corresponde la devolución de sus aportes, así como a los jubilados les toca que reciban 930 soles y aquellos que también aportaron a la ONP, activos o inactivos, les corresponde hasta una UIT. Si yo soy soltero, no tengo esposa, no tengo conviviente, no tengo hijos, no tengo papá, no tengo mamá, estoy en la AFP, no tengo sobrino, no tengo a nadie, me muero, ¿dónde va a parar mi fondo? Le he preguntado a la AFP todo esto, queridos amigos, con copia a la superintendencia de Banca y Seguros y han hecho también mutis, no me responden. Así que he presentado, como estoy mostrando en la televisión, el 3 de diciembre a mis amigos que nos escuchan en la radio, he presentado mi reclamo a la superintendencia de Banca y Seguros diciéndole, señores, si en caso se muere un afiliado que no tiene papá, no tiene mamá, no tiene hijos, no tiene sobrinos, no tiene tíos, no tiene a nadie, ¿a dónde se va a parar esa plata? Y segundo, cuantifícalo, porque ese dinero no se puede quedar en las bolsas de las AFPs, que ya en 28 años, queridos amigos, han hecho bastante. Y lo último, por favor, cuando presenten sus cartas para reprogramación, congelamiento o refinanciación, háganlos con cartas, presenten su carta con copia y ahí le tienen que firmar el cargo. Muchos me dicen, los bancos no me quieren recibir. Bueno, pues llama al policía a la esquina y dile que te reciban el documento, porque es tu derecho. No me vas a responder, póngmelo por escrito. No me corresponde, póngmelo por escrito. No me voy a dar, no me voy a dar. No me voy a hacer,